...es un número mágico, porque tenemos un análisis y dos gritos. Ahora, hago un pase mágico, abro calabra, y las dos cartas... ...se llama Esteban Herrero, y quiero un fuerte aplauso para él. ¡Esteban! 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 Y luego voy a hacer con una lapicera. Y llora. Y segundo, voy a hacer con una cajita. No lo puedo decir, voy a hablar. Es muy sabia. Si se mueve, quiere decir que sí. Si se queda quieta, quiere decir que no. Yo me llamo Esteban. Sí. ¡Bravo! 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 con galera y todo se vino el juego va a ser de una como es panera un panito con un licoriente espectacular todo guardadito, todo prolífico por favor un aplauso cuando sea adulto va a llegar a fin de mes todos los días porque si todo esto está organizado sigan con la magia y un fuerte aplauso de nuevo un estudante nos doblamos nos doblamos un saludo y un saludo y un saludo un saludo y un saludo ¡Gracias! 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 Hay que ser prolijo Yo le enseñé eso Y él lo está aplicando La verdad Estoy muy emocionado ¿Listo Matías? ¡Gracias!